A mi se me callan los jugadores, no daban ni un pase ni uno, mi Valverde, no daban ni un pase. Voy a volverle a dar pausa porque es que soy gilipollas y no he cambiado a Valde por Lucas, pero bueno, 25 minutos de directo, tres partidos, dos ganados y uno perdido y tres tiradas de cable, dos humillaciones por mi parte al rival y en el otro me han pintado la cara, la verdad. Hay que ser sinceros, con el caño que acaba de hacer ahí Vinicius. Es que me gustaría volvérmela a encontrar y que ahora mis jugadores fueran Jesucristo, ¿sabes? Como en el suyo. No sé qué cojones está haciendo mi rival. O sea que no lo ha dicho, por esta manera es que yo me llamo. No sé qué cojones está haciendo mi rival. Te acampoco, por mi vez, si truco. Me llamo a la crema de Investment, y le volvérmela a la crema de concretas. Lógicamente, hacen igual que su propio jardín de legado. Y ya se llamo a la crema de bienes, y ya se llamo lo que la crema. Gracias Allison, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, porque era golazo, además. ¡Cubo! He visto, Cubo. ¡Corre, cabrón! ¡Ah! Ah, creí, iba a llorar porque creía que era Theo, no, 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 era Valverde, era Valverde. ¿Cómo puede ser esto? O sea, se ha dicho Allison, te la voy a parar de primeras, pero tranquilo que te la voy a dejar ahí. O sea, el FIFA me está recompensando toda buena suerte o el Handicap que me da los dos primeros partidos, ¿o cómo va? Porque yo tengo esa sensación. O sea, se ha parado, vale. Muy bien, te has parado un uno contra uno y te lo agradezco, Allison. Pero, hijo de puta, no me dejes el balón ahí muerto para que la remate el solo contra, básicamente, con portería vacía. ¿Qué haces? Si es que es así, prefiero que me hubiera marcado de primeras. Menos humillante, ¿sabes? Bueno, este tío con el portero para sacar el balón se le complica. O sea, es verdad que ahora la saca bien. O sea, digamos con los mediocampistas, que no sé hablar. Pero luego, con el portero, casi se le iría. Y ahora es Tío. Y creo que tiene un fallo, que bueno, ese fallo yo también le tengo. Y es que se tira demasiado rápido, o sea, da rápidamente a la entrada con los defensas. Y eso, como te den un pase atrás y eso, te joden. ¡Ostras, Kevin, tío! La car falla, cabrón. También es gracioso porque justo en el anterior partido he hablado, o en el segundo, no me acuerdo. Bueno, a Allison le pongo porque es un portero que de momento no me lo ha liado. En el tercer partido, 10 minutos más tarde, literalmente. Deja una pelota muerta para que el delantero del rival remate solo. Solo. Buena. Muy buena. Dodo acaba de hacer un corte, cabrón. Vale, mira. Sigue siendo mía. Para atrás, tacón. Joder, vaya corte de rubi. Joder, tomó, morí, tío. Vale, ahora estoy jugando mucho mejor. Estamos haciendo un poco la jaula. Madre mía, Valverde en este partido como se está enmarcando, crack. Otro corte de Tomoli. Otro más. Buen corte de Teo. Por favor, tiene que llegar el gol. Estamos jugando muchísimo mejor ahora. Llevo dos chupagoles que se van por muy poco fuera. La de esta, la de Julián Álvarez y antes la de De Bruyne. Pero dos chupagoles increíbles, eh. Bueno, y este estaba más cerca porque el de Kevin De Bruyne por lo menos estaba más lejos, ¿sabes? Pero este que estaba al lado. Ahí debería haber tirado con De Bruyne. O haber seguido tirado. O sea, de haber tirado, como estaba diciendo. De haberme acercado mejor más. O sea, ahora mismo estoy jugando increíble, eh. En mi opinión estoy jugando increíble, pero no. Acabo de rematar a portería. Eh, roja, eh. No sé si es penalti, pero es roja. Roja, vale. Vale, le falta. La intentamos meter. Venga, va. 23 metros, Kevin De Bruyne. Al puto palo. Vale. Han expulsado a Rudiger. O sea, un central menos. Ahora centrales así, o sea, defensa centrales. Valga ahí la redundancia. Y que no me he sabido explicar. Solo le queda a Tomori. Que es verdad que de momento era el que más me había cortado. Pero solo le queda a Tomori. Llevo tres ocasiones increíbles que es la que he fallado. O sea, hasta segunda de Julián Alvarez, por favor. Es que ya verás que este es un partido que acabo perdiendo. Teniendo un jugador más. Habiendo tenido tres ocasiones clarísimas. O sea, esta ha sido palo. Pero las otras dos que he tenido. Una con Kevin De Bruyne. Perdón. Y otra con Julián. Es increíble que no la se haya metido. Teo va a centrar y va a hacer gol. Bueno, bien salvado, Militao. Cuidado con que no nos expulsen a nosotros un jugador. Bien, bien, Teo. Oye, pero el dodo este, ¿quién es? O sea, se va a acabar la primera parte. Ahora te los miro, Jesús. No los he mirado. Lo único que una pregunta. ¿El centurión este de Chouameni es un SBC o qué coño es? Ahora me meto. A ver, espérate. ¿Está todo el partido? Dos con uno de goles esperados. Ahora me meto, Jesús. Es que no sé los que han metido hoy. Si es que yo a esa vez no me suelo meter mucho. O no los uso luego. Bueno, me metí en el de Julián de Álvarez. Y lo hice mal porque tendría que haber hecho el de Rodrigo. Vamos, hostias. ¿Qué es este partido como le pierdas criminal? Que expulsa a Rudy y al tío. Ha metido a Salah. ¿Vale? Y... Lime me lo ha metido. Vamos. Me va a meter el kickoff. ¿Vale? Corre de Eurin. O sea, Vinicius. Anda, que son los dos iguales. Eurin y Vinicius. Venga, va. Hay que volver como hemos sacado la primera parte. De momento... No le do pelota. Y cuidado con Salah con ese... ¿Qué es esto? O sea, esos tiros que están chetas este año... No lo entiendo. Casi... Bueno, iba a decir que prefiero los tornados de hacer unos FIFA. No, no, no. Oye. Pero... Es que... Es que vaya tela. Vaya barbaridad. O sea, el tío... Para que te hagas una idea, Jesús. Desde que me ha metido el primer gol... No ha hecho nada. Literalmente. A ver, que lo primero que he dicho... Nada más que la han expulsado... He dicho... Este partido no la acabo ganando. Vale, 3-1. Va. Se puede hacer, eh. Venga, va. Voy a dejar de llorar. Y vamos a centrarnos en remontar. A ver, si... Sala no me mete en cada jugada... Yo creo que se puede hacer. Es que claro, tiene la combinación ahí para hacer ese tipo de tiros a Sala y a Griezmann. Le falta a Son... Para ya dar el todo el asco completo. Pero creo que de centrales sigue teniendo solo a... Centrales a Tomori, básicamente. Otra parada de Ter Stegen. Bueno, realmente Ter Stegen... Lo que es parada no se ha hecho muchas. A ver, necesitaría un penalti... Y que le expulsaran alguno. Vale. También te digo que eso lo tengo que aprender a defender. Porque no... Puede ser que se me vaya solo... En línea red. Hay que cubrir a Sala... Y visto lo visto, aunque le cubras. Porque esos tiros como los salvas. 3-2. O sea, ahora estoy metiendo todo muy bien. Me parece correcto. Y encima los dos jugadores que más habían fallado de mi equipo, de cara a portería, son los que han marcado. A lo mejor era por alto. Buen corte a Van Dijk. Corre Vinicius, cabrón. Valverde en este partido está jugando muy bien. Bueno, no ha marcado. Pero me ha dado el chupagol. O sea, he hecho un aparezco en el portero. Muy bien. He remontado. Va, vamos a ganar. Es que ha puesto a Mendy... De otro central. Bueno, a ver, rápido es. Lo único que creo que para ser defensa central le falta físico. Por favor, no vamos a dejarle el tiro. Otra vez, tío. De verdad. El puto Sala de mierda. Si es que ahí casi le cierro. Pero es que ¿cómo se defiende eso? Si es que es imposible. Nada, que me va a marcar otra vez. Estoy cogiendo un puto asco a Sala. Es que mirad ese gráfico que había tirado el juego. Todos tiros desde a tomar por culo con Sala. Pero que todos han ido a portería. Es que yo no puedo hacer mucho más. Si me lo marcan desde esa distancia. Mira desde donde estoy tirando yo. Y los problemas que estoy teniendo para marcar. A ver, el tío es más guarro el cabrón. Y vamos, si pierdo, acabo perdiendo este partido. Realmente es para dejarle jugar. O sea, el tío solo sabe hacer el tiro con Sala. O sea, literalmente. Yo que más o menos tengo que hacer una jugada elaborada para llegar a la zona de dentro de la portería. O sea, tío. De verdad, este partido me está dando un asco. Un asco. Ah, que la tenía la estrategia en equilibrada. O sea, no la ha cambiado. Entonces explica muchas cosas. Y perdiendo tiempo ahora. Y perdiendo tiempo ahora. Qué asco de partido. O sea, si no estuviera en directo dejaría de jugar, ¿eh? Bueno, mejor dicho. Si no estuviera en directo hubiera roto la mesa. Porque vaya tela de partido. No ha hecho nada. 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 Solo ha tirado con el puto Sala de mierda. De verdad. Es que estoy de partido estoy por subirlo, ¿eh? A ver, un minuto. Espérate. Voy a exportar este directo. Solo para descargarme este puto mierda de partido. ¡Gracias!